La obra se llama Del plano al espacio, y es un experimento que hice hace años, porque estando yo dibujando sobre una sucesión de círculos, a mí el círculo siempre me ha importado mucho, me ha interesado mucho, fue la forma perfecta, yo estaba habitando, vamos a decir, con formas esos círculos, y hay un momento en que caí en cuenta en que según la trayectoria de la curva, y la violencia o no de la curva, pues ópticamente, idealmente, el papel, bueno, el soporte estallaba, se rompía, y venía hacia adelante o hacia atrás. Entonces cuando estuve convencido de que era así, ya cogí un cartón, una cartulina, corté, y después con hojalata, me acuerdo que hice, o sea, que hice físicamente lo que idealmente yo veía que pasaba en un plano. Y entonces ya empujé los planos hacia adelante, hacia atrás, y ahí descubrí para mí la tercera dimensión. Y ahora, al encargarme esto, pues yo pensé que la imagen tenía que ser una estela, circular. Y de la estela circular, me acordé de aquello, empecé también a dibujar unas curvas interiores, en el círculo, a manejarlas hacia adelante y detrás, y el resultado, pues me pareció interesante. Se ha hecho una forma, pues el círculo ha sido sagrado siempre, incluso en las culturas más primitivas, el círculo ha sido sagrado. Una cosa de este tipo, donde el tema tiene que ver con la cultura, con el espíritu, pues me parecía que tenía que volver al círculo. Ese ha sido el origen de esta obra. Me pareció que tenía que ser una cosa joven, brillante, luminosa, nueva. Y claro, un acero inoxidable, pulido, pues da esa imagen de presencia, es como una nota alta de música. La ubicación, esto va a estar en un sitio precioso, va a estar justo en la entrada del campus universitario. Incluso se va a ver de lejos. Los coches que vengan desde 100 metros o así, verán la escultura. Yo creo que de noche, con luz, va a ser un poco un milagro, va a ser un poco milagrosa, va a ser, sí. La luz que se mueve, la luz del sol, le va a dar una vida permanente. Es bonito eso, que no sea una cosa opaca y única, sino que sea algo que se desprende de sí mismo, hacia afuera. O sea, en el fondo es abstracta, es una abstracción, ¿no? La abstracción, pues ya se sabe, está lejos del público todavía. Pero, a veces, la abstracción tiene un poder evocador, más espiritual, más profundo, ¿no? Un poco más misterioso. Y este es un tema que se prestaba a eso, ¿no? Porque, ¿qué otra cosa se podía haber hecho? Bueno, otros escultores lo dirían, ¿no? Pero, a mí me pareció que tener una especie de creación propia, aportar esa creación propia, la tercera dimensión, me parecía que era una cosa valable. Estaba bien, era válida. Y, pues, el resultado, pues, es casi una flor, ¿no? Un mensaje, no, yo no soy quién para hacer un mensaje en una universidad, francamente. Lo único que les envidio muchísimo, que aprovechen, por la buena suerte tienen, y que empiecen por ser buena gente, buenas personas. ¡Gracias! ¡Gracias!